Y los cielos en la tierra se declara la grandeza de mi Dios Y los árboles del campo y las montañas juntas levantan su voz Y con todo nuestro ser, celebramos tu poder De lo uno, si con gran pasión deseamos solo a ti darte o no A una voz declaramos hoy Aleluya, 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 Él es el Señor Aleluya, 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 Jesús El Hijo de Dios Como un pueblo hoy venimos y queremos tu grandeza proclamar Con las manos levantadas declaramos que tú reinas con poder Te adoramos, oh Señor Tu gloria queremos ver Abre las puertas del cielo y que tu ayuda nos ha vivido una vez más A una voz declaramos hoy Aleluya, 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 Él es el Señor Aleluya, 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 Jesús El Hijo de Dios Aleluya, 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 yey Aleluya, 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 Él es el Señor Aleluya, 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 Jesús Aleluya, 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 eres el Señor Aleluya, 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 Jesús El Hijo de Dios